Bueno, podemos ver que se sigue haciendo la misma política de siempre. El duopolio, a través de un conglomerado de Chile Vamos y el oficialismo, están decidiendo qué es lo que va a ocurrir y cómo va a ser el proceso. Es lamentable que no se comprenda que el proceso terminó el 4 de septiembre y lo que comienza hoy es un nuevo proceso. Por eso hemos dicho fuerte y claro que debe haber un previsito de entrada y además un voto obligatorio para que sea realmente representativa el resultado de esta votación. No podemos seguir aceptando que algunos tomen decisiones por los chilenos, por la mayoría de los chilenos. Por eso queremos hacer un llamado a que la gente sea escuchada. Y eso es para este duopolio que quiere seguir haciendo la misma política de siempre. Nosotros no nos vamos a prestar para la cocina política.